¡Shh! Comenceu. Madrugaba el condeolinos, mañanita de San Juan, y escuchaba a dar agua a su caballo, a las orillas del mar. Mientras el caballo bebe, canta el hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo bebe, Dios teme libre del mar, de los ventos de la tierra y de las furias del mar. Desde las torres más altas la reina lo oyó cantar. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mano. No es la sirenita, madre, que está de nosotros cantar. Es la voz del condeolinos, que por mí, de nada está. Si es la voz del condeolinos, yo le mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. No le mande matar, madre, no le mande usted matar, que si mata el condeolinos, a mí, la muerte me da. Guardias, mandaba la reina, al condeolinos buscar, que lo maten a lanzadas y que echen su cuerpo a la mano. La infantina, con gran pena, no cesaba de llorar. Él murió a la medianoche, veía los gallos cantar. A ella, como hija de reyes, la entierran en un altar. A él, como hijo de conde, unos pasos más atrás. De ella, nacieron los alcanos, de él, en el espiral bar. Trece, uno, trece, dos, dos, dos. Las ramitas que se alcanzan, fuertes abrazos serán, y las que no se alcanzan, no dejan de suspirar. La reina, llena de envidia, ambos los mandó cortar. El galán que nos cortaba, no dejaba de llorar. De ella, nacieron la garza, de ese fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan a la paz. ¡Ay, qué! ¡Ay!